Hola amigos, nuevamente entonces de Chucho Viaja. Ya cayendo la tarde llegamos al hermoso municipio de Palestina Caldas. A solo 10 o 15 minuticos de Chinchina encontramos este hermoso paraíso. Municipio enclavado en las montañas del paisaje cultural cafetero. Muy tranquilo, muy ameno, al cual también todos están invitados a que conozcan. Palestina Caldas, municipio cafetero de Colombia.